TOP 6 Joaquín Bondoni, estos son sus deseos para el 2020. Hola, les comento que Joaquín Bondoni de nueva cuenta logró sorprender a sus fans, ya que al ser cuestionado sobre su mayor propósito para este 2020, dio una muestra de la humildad y madurez que posee a sus 16 años. ¿Qué te gustaría para el 2020? le preguntaron a Joaquín Bondoni. El joven actor respondió, Más que nada, siempre estar bien conmigo mismo, actualizarme, aprender más, estar muy contento siempre con mi familia, con mis amigos, con la gente que me quiere, contestó el artista. Joaquín Bondoni se posicionó como una de las estrellas juveniles más icónicas e importantes del 2019, alcanzando fama a nivel internacional y en la cima del éxito, continúa demostrando que mantiene esa esencia sencilla, auténtica y libre de estereotipos que enamora a los fans. En redes sociales, el fandom de inmediato se movilizó para hacer que el nombre de Joaquín Bondoni se vuelva tendencia al iniciar el 2020. El famoso cantante, actor y modelo deleitó a sus fans al compartir en Instagram cuatro fotografías de su participación en los premios Telehit, donde se robó el espectáculo al presentarse con un crop top de manga larga y con brillos, convirtiéndose así en el protagonista indiscutible de la noche. En sus historias de Instagram, el jovencito compartió dos fotos más, y por si fuera poco, dejó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que escribió ¿Are you ready? Los fans celebraron las palabras de Joaquín Bondoni, quien se encuentra al comienzo de su prometedora carrera y se espera que este año sorprenda con más proyectos. Este 2020 será el año donde Joaquín Bondoni explote todos sus talentos al máximo, aseguran sus fans. Los seguidores del artista se han unido para apoyar al actor, quien cuenta con más de 770 mil seguidores en Instagram y pretende que alcance el millón antes de llegar a la mitad del 2020, invitando a más personas a que conozcan a Joaquín Bondoni, destacando sus cualidades ya que, además de talento, tiene una personalidad abierta y sincera. Es un artista súper agradecido, auténtico, maduro para su edad, es humilde, noble, pacífico, transmite un mensaje muy importante de amarse a sí mismo y ser feliz, aseguran. Y bien, ¿qué te parece la forma en la que Joaquín Bondoni comenzó este 2020? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!